hola bueno le voy a dar una segunda vuelta al loco con una especie de mini monólogo porque lo que he hecho de los arcanos es para principiantes así muy cortito para curiosos pero me he dejado un montón de cosas con el loco entonces ahí voy pues el loco el loco ahora ya no voy a hablar de en plan escuela voy a hablar de todo lo que me venga en plan loco bueno el loco es una energía que es muy pura veis que lleva un un lirio o parece una azucena una flor blanca en la mano porque yo toda la vida he sido para esta educación especial y siempre me han interesado los locos bueno porque en parte para entender mi propia locura no también pero es como que son muy puros no sé o sea se escuchan es como si tuvieran de amplificada la voz interior y no se rigen por las normas externas ese es el problema que no encajan en la sociedad vale porque no son bastante rebeldes en realidad o sea cuestionan todos los parámetros de hecho quedan marginados de la sociedad los entre comillas locos vale porque pues porque no hacen no obedecen no producen están en su mundo a su bola con sus percepciones con sus es como que ven el mundo a su manera vale pero han habido locos maravillosos en la historia bueno de hecho mi loco preferido es calir gibran y el y su libro el loco pues ya es el máximo de la poesía de los ideales de la pureza es maravilloso vale entonces es un aventurero le gustan las cosas nuevas porque su regente es urano él se lanza se lanza a cualquier aventura porque no tiene condicionamientos del pasado sabes es como empieza de cero vuelve a confiar si le han dado palos pues el loco siempre se levanta y como un niño vuelve a confiar en la vida y vuelve a empezar de cero no tiene es como que va muy ligero vale de equipaje lleva lo básico para funcionar y punto y bueno y se también necesita un poco las montañas esas un poco frías que me recuerdan al ermitaño para para poder observar un poco desde la inteligencia también desde aunque se lance pero que pueda tener un poco de lucidez no de hecho el fondo amarillo refleja un montón de inteligencia también y el sol vamos el sol es la inspiración esta es como la manifestación de su yo solar vale escuchándose a él mismo sin dejarse condicionar por todos los demás bueno pues ya está ya he superado los tres minutos otra vez esta ha sido la segunda vuelta del loco en mini monólogos y Y ya está.